Pues fíjense que hay otros que se juntan, pero no deberían de estarse juntando. Como decía mi abuelita, no hay más ciego que el que no quiere ver. Ya no sé si tengo coraje o qué, pero escuche esto. Después de nueve días de estar preso en una celda de República Dominicana, el rapero Tekashi69 salió en libertad condicional luego de ser acusado por la madre de Yailin, la más viral, por supuesta violencia contra las dos. Pero aquí es donde viene la situación. Yailin lo negó. Algunas de las condiciones que tiene que cumplir el rapero son pagar una garantía económica de 30 mil pesos dominicanos, presentarse periódicamente cada dos meses y participar de charlas conductuales. Además, Tekashi podrá salir del país, pero solo con la orden de un juez. El testimonio de Yailin fue determinante, ya que dijo que a ella nunca la había atacado Tekashi, que nunca ha sido víctima de él. Mientras que la mamá, Wanda Díaz, obtuvo una orden de alejamiento que esto lo que va a hacer es que le va a impedir a Tekashi acercarse a la mamá de Yailin. Qué incongruencias, ¿no? Porque estamos hablando de que hace a lo mejor un mes ella estaba subiendo las fotografías, esas llamadas supuestamente con el presentador de radio diciendo que la habían golpeado, las imágenes estaban ahí. O sea, hubo un pleito total, un show mediático y luego ahora viene a declarar que no es cierto. Les voy a dar a ustedes, le voy a dar a ustedes una teoría callejera. A ver, cuéntanos. Lo que ella hizo de sacarlo de la cárcel de República Dominicana es como pagándole el favor que él hizo aquí cuando no le puso los cargos a ella. ¡Wow! Estoy dando y dando pajarito volando, los favores se pagan así. Pero entonces, desmintiendo a la mamá me parece gravísimo. Sí, terrible. Ya veremos en qué termina esta novela de la vida real, familia.